hola yesi y en este vídeo vamos a reaccionar a la nueva canción que sacó bueno, técnicamente la sacó Divicio, el grupo español de los cinco chicos estos pero está con Rake y con Chuck Keep Down, obviamente Rake sí los conocemos a full porque bueno, es algo que sí hemos escuchado hace mucho tiempo, eso sí llegaron a nuestros oídos pero no en nuestra vida, sí, eso sí, Chuck Keep Down, escuchamos una canción que tiene con Becky y nos gustó bastante esta canción pero en realidad no hemos reaccionado a ninguna otra de ellas, no sé por qué, son demasiadas cosas pero esta salió nueva y justo también con este grupo español Divicio, no pero ok, la canción se llama Dosis la razón principal por la que estamos viendo este vídeo, es porque nos dimos cuenta que está Esther Espósito exacto que la amamos o sea, A.K.A. Carla exacto de E.L.I.T. ay no, ella es demasiado bella es demasiado bella, nos encanta ver entrevistas con ella también, entonces dijimos, obviamente tenemos que ver este vídeo en que está ella sí, es que nos emociona demasiado sí, 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 están muy emocionadas así que bueno, vamos a ver el vídeo ah, no, también está otro actor español que se llama Rubén Bernal que entonces por lo que Dara y yo estuvimos deduciendo es que pensamos que que ellos dos son como que los principales de la historia vamos a seguir los ellos en vez de tener porque Divicio y Chocuitown y Rey juntos son un montón exacto, es un montón de gente, es como más de un equipo de fútbol sí, son como tres personas, entonces... exacto no, o sea, no significa que no vayan a salir todas esas personas exacto pero creo que... pero era mucho para contar la historia exacto así que bueno, esos son nuestros pensamientos, pero vamos a ver el vídeo en uno, dos, tres sí, ahí está yey se ven, ve yo juntos además próximo era élite exacto, Rubén Bernal ok, me gusta la canción está bueno está rico está rico sí sí son como por mi Clive sí, qué cool me gusta la canción sí yo no 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 son esa no ni su ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Qué chévere! ¡Sí! Me encanta el ritmo Ah, a ver quién los encontró ¿Y quién los está buscando? Sí, claro Me gusta como hay pedazos de la canción en el video Está buenísimo todo en realidad Mi cataca me parece como si fuera una mini película Exacto, está buenísimo Que tiene su tienda, pues que la tienda Poco a poco voy quitando el peso Mi problema es que no arregle el sexo Mi sexo, ya ves Maneja los tiempos que la vi Ya, ya lo chico, ya Sí, exacto, no estoy en serio Bueno, sinceramente, Eli, te terminas la temporada 3 Ya tenemos el próximo trabajo, ¿verdad? Exacto Me encanta que Eli esté cantando la canción Sí, qué lindo Estoy muy entretenida en este video O sea, la verdad que es una mini película Está buenísimo todo No, me encanta la canción en realidad No, me encanta la canción en realidad Sí, a mí también Ah, no Hablamos de que el convertible está compitiendo Contra el super carro A mí también me parece como un comercial de carro Sí A mí también me parece como un comercial de carro A mí también me parece como un comercial de carro Sí Yo quiero ver quién está en ese carro Yo quiero ver quién está en ese carro Samuel Ay, qué lindo Me encantó Demasiado Me encantó, sí Demasiado buena la canción Porque aparte era como la canción perfecta Para el soundtrack de esta mini película Porque tenía la suficiente dosis De como así de romántica Pero también así como upbeat Y bailable Entonces estaba buenísimo Para esta mini película Sí, no, y además También tenía sentido Con lo que decía la canción Porque la canción habla de Más o menos De pasar estos momentos juntos Por si acaso O sea, es el fin del mundo Exactamente Como se acaba Entonces como que pasarlo al máximo juntos Este Entonces tenía sentido pues con esto de ellos Que lo trabajan al final Exacto Así que me encantó Me encantó Me encantó también Lo único que tal vez bueno No es el mejor para nosotros conocer a Divicio Porque obviamente no Sí No los vimos tampoco No los vimos Y no lo pude diferenciar mucho la voz entre ellos Y Rake Sí, es verdad Sí, es cierto Este Pero Este Estuvo bien chévere, de verdad que sí Como canciones sí Esto es muy bueno Así que si ustedes saben De alguna canción de ellos Que nos quieran recomendar en específico Si son fans de Divicio Déjenos saber en los comentarios Deberíamos reaccionar de ellos próximamente Sí Porque no sé si saben esto chicos Si no nos han visto antes Pero a nosotros nos encantan los Boy Bands Sí Exacto Recientemente descubrimos a ¿Cómo es? Pretty much Pretty much es la cosa Pretty much, sí Pero que lo vimos en el video con Ciencio Exacto Que también nos encantan Así que nos gusta Siempre conocer nuevos Boy Bands De distintas partes del mundo Así que es muy chévere Sí Y bueno Esta fue nuestra reacción A la canción de Divicio Rake y Chuck Kittown De Dosis Espero que la haya gustado Nos pueden encontrar bien Twitter, Instagram, Facebook También Spotify Como siempre en la cajita de descripción No se olviden de darle like a este video Y suscribirse ¡Chau! Bye